Con gozo, con gratitud, continúo orando por tu vida, Germán, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas, por tu buena salud. Orando, Germán, por sabiduría, gracia y favor del Eterno en ustedes, como familia, como matrimonio. Dando gracias porque ustedes, Germán, viven la experiencia de adquirir vuestra casa propia, una casa nueva. Eso oramos todos los días y creemos que lo que pedimos se cumple. Porque así dice la palabra, pedid y se os dará. Germán, bendecido tu corazón, tu salud, bendecida tu esposa, bendecida la vida de Laura, bendecida la vida de tus hijos, bendecida la vida de tus hijas. Ustedes son una familia muy especial, muy amada. Un abrazo para ti, Germán. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti.